Si, yo, 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 yo os tengo muy alto, eh. Solo que os tengo limitado por el OBS. Ya podéis activar el punto de aparición. No, no, es que, vale. Hostia, todo esto es verdad, yo me he tirado aquí a la aventura. Sin ponerte punto de aparición. Qué guapo. Estás loquísima, macho. Bueno, también te digo que en esta zona es que le doy por culo a todo. A ver, ya. Bueno, a ver, reuniamos las zardapafas en la casa del árbol. Sí, voy, 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 voy. Ay, soy, soy, soy. Me hace gracia porque para hacer un brebaje para la resistencia al veneno, tienes que envenenarte. Tienes que utilizar prenderando la venenosa y seta venenosa. En verdad es como en la vida real. Sí, pero es en plan de, vale, bien. Vamos a hacer un antídoto. Primero hay que utilizar el primer veneno que el... Franco esta nunca estuvo loco. Exacto. Bueno, a ver. Sí, a ver, no, porque te sí. Hojas de siria es unidad deformada con herramienta de corte. Sí, le ha vuelto el cáncer al pobre macho. Ya. A ver, como tal nunca se le fue. A ver, sí, nunca se le fue, pero me refiero bien. Pero bueno, le ha vuelto otra vez a darle fuerte. Pero le pasa cada X tiempo, en verdad. Sí, por cuando se le baja las defensas. Nada más. Cuando tienes defensas demasiado bajas, se le va a la pulota. O sea, que no es por quitarle gravedad al asunto, ¿vale? Pero me quiero referir que, por desgracia, es una cosa que... ¡Oh, vale! Última. Tarde o temprano va a pasar. Sí, es lo que hay. Sí, sí, sí. Claro, pero esto me ha dado globo, tío. Es un pájaro. Dios mío. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es lobo subiendo un globo ahora. ¡Uy! ¿Puedo entrar? Un globo subiendo un globo. Si puedes, vale. No puedo, te imagino. ¿Había ahora mismo en la casa? Ah, va cogiendo formilla. No, me está dando mucho todo. Mira esto. ¿De qué? Mira esto, lobo. ¿Qué? La casa. ¿Eso es esta mujer? ¿Sería esta? Ya, es que sí, no tengo que hacer todo el suelo de madera. Marico. No, 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 no. No, no, si soy de lo que... Ah, ¿de qué? Ah, ya, pero tengo que ponerlo así. No, 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 no. Lobo. Luego le cambio, luego le cambio la esquina. Tranquilo. El techo me está dando mucho todo, te lo juro. Que te calle la boca. Pero que todo me está dando. Ayuda, help me. Oye, luego está bien. ¿De qué? ¿La voz? Sí. ¿Me ha encarado? ¿Está bien? ¿De qué te está el juego, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo de los anuncios es por culpa de este hombre. Lo voy a repetir siempre. No, que la esquina esa de allí, está de aquí. Estaba así y las otras estaban distintas. distintas, me está dando mucho todo, ¿sabes? Es que estaba leyendo un mensaje de WhatsApp que me ha dicho que va viniendo y entonces por eso me he callado. Ah, vale, se nos han muerto. Se ha desconectado el cerebro. Se ha desconectado el relic tú. Ahora. Empieza a convulsionar en directo. Fibersicosis. Es como un grounded, pero... Pero en tercera persona. Y mejor también. Vale, lo que necesito. Vale, tengo la madera. No, pero es que la madera... Necesitaba 6 de madera y para qué le iba a hacer. Ahora, también te voy a decir, Kumi, yo creo que en la casa va a ser full decoración y cosas para dormir. Y fuera de la casa mejor tener todo lo útil. Sí, es lo que iba a hacer. O sea, iba a decorarla tipo con una sala de estar, la cocina... Sí, 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 por eso te digo. Pensaba que iba a decir arriba las manos. Esto es como una especie de... Sí, de grounded, pero... En tercera persona. Pero yo me escucho doble. Con el mapa jodidamente más grande. Eso sí, la verdad. O sea... Semillas. Es verdad, yo tengo semillas. Toma. Sí, te llevo pidiendo media hora semillas. El mapa... No me hace caso. Él no te hace caso. Toma. Luego, te llevo pidiendo media hora semillas y estar en plan de... Bueno, sí, no sé qué. Oye, ¿dónde está mi esquizo? Sí. ¿Esquizo? ¿Esquizo? No le hago daño, vale. Es que tengo quitado el fuego, amigo. Ruperto, lo siento. Menos mal que quité el fuego, amigo. Guapo, sí, porque... Qué bonitas Rupertas, joder. Si no, me sé de un bicho que hubiese... Bueno, y como dice Bea, es una mezcla entre Grounded y Ark. Sí. Yep. Sigo replanteándole porque me escucho doble. Eh... Depende. Eloy, ¿tú la escuchas también? Ah, ¿verdad? Aló, aló. Aló, aló, aló. Aló. A ver, yo la escucho triple, pero por lo verdad... Creo que me escucho doble por... Puede ser por mí. Por Eloy. O por ti. No sé por qué. A ver, yo la escucho triple, pero porque la tengo en casa, entonces... Pero te escuchas doble a ti mismo. Hola, hola, hola. Sí, sí me he escuchado doble. Vale, pues entonces cosa mía. Alnacena y es por culpa de tu embrujo. Eh... Oye, ¿tienes fibra, cariño? Eh... Fibra lo he dejado todo en el cofre. Vale. Qué desito, pero... No, parece que solo me quedé... Hola, hola, hola. Un segundo. Sí, sí, todavía... Todavía se... Ah, no, ya está. No he hecho nada. Yo no me voy a escuchar a doble, pero... Le voy a descomor... Yo soy un poco. Pero bueno, da igual. Eh... De dolor... Respire de ese humo amar... Se está haciendo de noche, ¿verdad? Creo que sí. Puede ser. Bueno, voy a bajar un momento. Ruperta, ¿bajamos? El gato ha dicho que no. El gato le sabe. El gato, comeme. Oye, esquizo, dejad abrir el cofre, cabrón. No. Puto esquizo, tío. No me he quedado. Puertas pa' qué. Eloy, puertas pa' qué. ¡Pero limo! Puertas pa' qué. Pa' qué. Es que están salvadoradas, joder. No hay asilix, tío. Tenemos un mazo silix. ¿Pero dónde está el silix ahora? No, esto es néctar. De coño, me he dejado el silix. Aquí, coño, vale. Joder, la chequeta de caso tengo. Almacenar del mismo tipo. Almacenar del mismo tipo. Almacenar del mismo tipo. No, 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 no. Que había caído justo. Estoy buscando mariquitas y he caído donde las aves. Almacenar del mismo tipo. Almacenar del mismo tipo. Almacenar del mismo tipo. Bueno, Teresa, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura. Miércoles por la tarde. Almacenar del mismo tipo. Almacenar del mismo tipo. ¿Qué almacenar del mismo tipo? Vosotras tú tranquilos y yo sufriendo, hijos de puta. ¿Eres tú quien ha querido bajar? Claro. Si no vais a bajar, no pasaría nada. Ah, por cierto, ¿queréis comida? Porque tengo sí. Sí, la verdad, sí. Vale, espérate. Os preparo la comida para la semana entera, ¿vale? Mira el arco, mira que guay. ¿Pero cuántas abejas hay aquí? Sí. Vale, ya estoy. ¿Cuánto daño hace? Hombre, pues no sé, no puedo preparar nada. Un segundito. A ver, aquí pone que hace daño de perforación 19 y 20. Gente, denme un segundo, que voy a abrir la puerta. Dale. Vale. Puedo ver el impacto aquí, tengo un 5%. Un segundo, voy a echar en medio. Vale. Es protegido, bien alimentado. Vale. Vale, no me jodas. Es que todo. Vale, seguramente se pueden hacer carcar, son mochilas de esas. Es lo más probable. Una fecha de fuego. No, no me jodas. Bye. Vale. voy a pedirle al globo que baje, vale vale, se supone que la mariquita debería venir conmigo, ¿no? no, no, eso lo tengo ahí siempre ¿ah, la mariquita no viene? no, porque ya tienes un animal, solo podemos tener un animal no, pero yo tengo la mariquita y el grillo hacia atrás ¡Hola! ¡Halo! ya, pero como tal no lo has metido a la mariquita al grupo ¿qué no has metido a la mariquita? ¿qué? al grupo al grupo, al grupo, esquizofónica al grupo ¿cómo puedo meter la mariquita al grupo? joder, es que entro en esta conversación muy tarde sí, quita otra saltaponte entro en esta conversación demasiado tarde demasiado, pero muy demasiado es que entra la conversación con meter cosas a una mariquita bueno, vamos a dormir sí, sí, vamos a dormir vamos a dormir y duchita de agua fría sí, sí porque venga vamos a hacer ahora lo del bicho este y vamos vale, pues no hacemos nada pues, gente hoy hoy jugamos hoy a Casina hoy jugamos al virus ¿cómo? hoy jugamos aquí en Casina aquí en el armo de bosque cariño, ¿dónde vas? ven aquí me encanta me encanta es que os explico el ¿cuál? el virus ¿vale? es no sé si lo habéis jugado alguna vez el juego de cartas yo creo que sí pero lo que me acuerdo ya son cosas diferentes sí, sí, sí el juego de cartas sí pero parezco más robusto, tío con este armador pues pues el caso es que a me le encanta ¿sabes? lo voy a decir a ver la cara que se le pone tendrías que haberle visto la cara ha sido maravilloso de repente ha dicho ¿cómo? ¿qué? espera, ¿qué? ¿cómo? espera, ¿qué? ¿se ha puesto el gorrito de lana rollo emo? ¡no! y llamó al bicho ¿te imaginas? no, no, no ¿te imaginas? no, escúchame cosas peores he visto hacer a estos bichos hombre, el mío yo le llamé el mío pegó tal salto que subió para arriba antes 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 mi esquizo me asesino que bien no, no a mí me asesino literalmente me tiro al agua lo peor es que me asesinó segundos después de decir lo dejo quieto o hago que me siga dije, nada voy a hacer que me siga por si acaso caso, error no, ya tanto lo bueno es que las tormentas duran poco si, pero como te pille a tomar por culo la cava como te pilla a tomar por culo a menos que seas yo que tengo maxeado la vida mueres mueres congelado se que hay un brebaje que te mantiene el frío si o sea, más, literalmente resistencia a frío no o resistencia a algo ah, vale te refieres el estofado si o sea, es comida más más si las sopas esas gente, hablando de comida ¿queréis comida? no, yo vivo yo tengo más o menos tengo tengo, tengo 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 detrás ah para mí vale ya, ya ha terminado la tormenta que buen día hace con su poder vale vamos a matar he pulsado el botón de hablar como si estuviésemos en el rol tío yo tengo pa' hablar en el lateral del ratón yo también, yo también vamos a matar esa cosa eh, pues venga gente listos ¿tenemos vendas? ¿tenemos vendas? despeee ah, vale tenéis vendas vosotros ¿dónde? jajaja yo no me he pegado con ninguno yo he llegado yo ahora llego yo ahora llego, dedos alto pero llego no 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 en este al menos no os espero socorro socorro no lo sé que no sé dónde he caído pero la marca en el mapa aunque sea no ah, bien pero a ver bueno, da igual estoy llegando vale 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 sí este bicho quiere que le apartamos la cara eh, 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 eh ¿qué te pasa? eh es nuestro puto barrio no hombre, ya coño eh bueno, sí ahora ¿ya podamos aquí los bichos? o eh es, eh, literalmente aquí no, no, no no, no, no yo voy a dejar el bicho aquí aquí, aquí aquí, aquí a ver, no, no, no ¿seguir? no vale no, no, no no me metas en agua pues nada esta mujer ha muerto tenéis que venir a buscarla no me jodas creo que sí porque está en el agua sí, hijo, sí ¿ha revivido? bueno, revivir no a ver, morirá muerta eso sí es lo que te puedo decir bueno, pero ¿sabes lo que voy a hacer? quiero farmear pero ¿sabes lo que yo voy a hacer? ¿qué? wow, pero has visto que buen kilo kilo, no culo has visto que... hostia wow, pero mira que buen culo ahora que me lo puedo... no, 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 ese escala mucho hijo puto me pega buen culo ay, sas yes te pegas perro que te he hecho, cabrón nada, calelu no, estoy esperando a esta mujer hola hola, voy a por mis cosas vale que viene a por mí tanquéatelo, tú puedes no, polla, va por ti ahora demostrarle vuestro culo ajo verde, qué pesado escúchame, pero ¿le podemos pegar ya o...? vale, vale 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 yo, yo, yo es que me lo... ahora mismo por cómo voy creo que me lo podría matar deja que se lo cargue deja que se lo cargue y ya pues ha caído estar ¿yo por qué? ¿pero vosotros ya lo habéis matado? no a ver yo si me lo maté yo no yo esta es la primera vez que has luchado contra esta yo me maté pero porque... me era un esquidofénico y dije por favor vale se me ha olvidado un pequeño detalle yo no tengo vendas yo lo hago con este qué mierda tío con las fechas es una fecha de Silex no, mira es que hay Silex se me ha dado no sé en serio qué poco de daño se me ha dado tío a... 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 a todo esto por favor que me... que me deje en paz a mí que me quiero curar venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga dale, dale que ver, que ver, que ver que healing Qué buen... no, no, no vete, 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 vete vete, vete vete, 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 vete vete No huyas, cobarde, ven aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Perfecto. Y murió esta mujer. No me jodas. ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? ¿No se ha muerto? ¿Ya? ¿Se ha muerto? Tienes que llamarle. Ay, mierda. La verdad. ¿Qué ha quedado? Es que es de misión. O sea, lo que necesita la misión es esto. Bueno, pues toma. ¿Qué? 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 ¿Ya? Sí, ya ha muerto. Está muerto, sí. Vale, esperadme allí, por favor. Sí, sí, estamos literalmente al lado de tu tumba. Básicamente. Lo coja y nada. Vamos a ver qué te imagino. Proteged a Ruperta. Es que no sé dónde está. El mío está aquí. Es que no sé dónde está Ruperta. No sé dónde está el mío. Ah, está aquí. Hola, niño. Ruperta creo que está aquí. Aquí un escalajón. Aquí un escalajón. Aquí un escalajón. ¿Está Ruperta? Típico escarabajo. Ah, ya no está Ruperta. Seguí para allá Ruperta. También te digo. ¿Y por qué no lo llamas? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Aquí hay un hueco, tú. Aquí hay dos huecos. ¿Y cuánto le hago al hueco con la flecha? Ahí está. Oye, a todo esto. Tenemos que buscar hierro porque me he encontrado pirita. ¿Vale? En lo que me perdí en el hormiguero. Ah, hijo de puta. Ven aquí. Encontré pirita. Que es un mineral. Pero necesitamos el pico de hierro. ¿Qué es un mineral? ¿Qué es un mineral? Es que mola hacerte bullying a conjunto, ¿vale? Oye. Que aquí encima hay tres personas que me podéis hacer potencialmente bullying. No sé de qué te está hablando. No, no veo con la espada, tú. Está muerto de tres golpes. Por decir, yo me da pena. ¿Y qué? En verdad no. Pero no te he escuchado. ¿Qué has dicho? ¿Yo? Muy bien. No, el recuo. Ah, vale, coño, que...